Marzo del año 2022, cuando son las 11 en punto de la mañana. Te saluda Charlyn Walter y iniciamos la diversión con premiados. Recuerda que puedes utilizar la guía Catracha para que juegues y ganes. A lo Catracho, viene su primer número ganador y su primer dígito, este es el 4. Segundo dígito, este es el 2. Primer número ganador es el 42, con su Catrachada, caite. Segundo número ganador, su primer dígito, este es el 0. Segundo dígito, atentos, este es el 3. Segundo número ganador es el 0-3, con su Catrachada, burra. Con gusto, repito, los dos números favorecidos son posición 1, 42, posición 2, 0-3. Continuamos pegando y ganando con pega 3, pero antes le damos la bienvenida a nuestro auditor que está en cada uno de nuestros sorteos. Viene su primer número ganador y este es, atentos, porque es el 21, segundo número ganador, suerte. Este es el 81, tercer y decisivo número ganador. Este es el 19, con mucho gusto te repito, los tres números favorecidos son 21, 81 y 19. Continuamos con nuestro juego favorito y el más esperado de la mañana de diaria. Recuerda que es tan fácil como soñar y ganar, pero antes te comento que por la compra del boleto para el concierto de Wisin y Yandel y Anuel AA, este 25 y 26 de marzo, estarás aportando tu granito de arena para la construcción del hospital Operación Sonrisa. Te deseo suerte, ten tu boleto en mano porque se viene su primer dígito, suerte, porque este es el 9, segundo dígito, atentos, este es el 4. El número favorecido para esta linda mañana es el 94, con su símbolo de sueños, carro. Pero si estás esperándole fuera ganadora de MultiX, atentos, porque esta es... 2X, recuerda tu premio se multiplica por 2 en diaria, pero si sos jugador para más 1, te deseo muchísima suerte, porque el número favorecido es... Atentos... Porque este es el 5, el número favorecido para diaria es el 94, con su símbolo de sueños, carro. Para MultiX, 2X y para más 1, 94, más 5. Felicidades, me despido deseándoles una linda mañana, lleno de esperanza. Loto, te cambia la vida. Esto fue el sorteo Loto.